El canal del Congreso presenta El canal del Congreso presenta Bienvenidos a Endrón de Selegisla Yo soy Celeste Lomelí Y en esta ocasión visitaremos Uno de los estados con más folclore y sabor de todo México Veracruz ¡Comenzamos! La historia comienza un 21 de abril de 1519 Cuando arriba la flota española A lo que hoy es conocido como San Juan de Ulúa Desembarcando un día siguiente Al Viernes Santo Por lo que nombran al sitio como La Vera Cruz La verdadera Cruz Por su exuberante vegetación La variedad de aves Y la fertilidad de sus tierras La llaman La Villa Rica de la Vera Cruz Veracruz Veracruz, el estado jarocho Es una mezcla perfecta entre colores, paisajes, textura, sabor y tradición Lo distingue la calidez y hospitalidad de su gente La calidad de su gente El Congreso Legislativo del Estado de Veracruz Ha tenido un sinfín de sedes Cambiando de municipio en municipio desde el año 1833 Con el general Antonio López de Santa Ana Hasta 1992 Cuando se nombró la última y actual sede Nos encontramos con César Vergel César, por favor regálanos una breve semblanza de tu persona Claro Celeste, nos da mucho gusto que nos visiten Yo soy César Y mi función principal en este edificio Es dirigir recorridos guiados Para que la mayoría de las personas Principalmente estudiantes veracruzanos Conozcan cómo funciona el poder legislativo En el Estado de Veracruz ¿Podrías enumerar cuáles han sido las antiguas sedes Del Congreso Legislativo del Estado de Veracruz? Este edificio, como pueden observar Es un edificio modernista Se inauguró en 1992 Relativamente nuevo Anteriormente el poder legislativo No tenía una sede propia Y ellos sesionaban En lo que ahora es el palacio de gobierno Que está en el centro de la ciudad Fascinante Ahora, ¿podrías comentarnos algunas de las actividades Que se realizan en este recinto? Y aparte de eso, ¿algún dato interesante de este lugar? Una de las funciones principales de los diputados Entre otras tantas que tienen Y una obligación del Ejecutivo En la persona del gobernador del Estado Es que él aquí toma protesta Ante los 50 diputados Es también en este espacio En el recinto oficial En donde se entrega De las cosas principales Un reconocimiento Que es la medalla Adolfo Ruiz Cortines Y se entrega principalmente A veracruzanos distinguidos En la cultura En el deporte O en la ciencia Se han entregado muchos reconocimientos A Teodoro Cano Artista papanteco Se entregó también A Carlos Fuentes Aunque él no es veracruzano Pero en alguno de sus libros Menciona a Xalapa Como capital Y al Estado de Veracruz Y entonces El Congreso del Estado Decide entregarle Ese reconocimiento Ustedes también pueden ver Otra forma de reconocimiento A veracruzanos ilustres Es que en el recinto oficial Hay lo que se llama El Muro de Honor Que están inscritos Los nombres de personas O instituciones Que ha reconocido El poder legislativo César, que interesante Podrías también comentarme Algo de La parte histórica De Veracruz Es al puerto de Veracruz A donde llegaron Los españoles El Estado Principalmente La zona centro Es paso obligado Para llegar A la Ciudad de México Ruta de Comercio Xalapa Es parte importante De la ruta De los comerciantes Por aquí pasaba La realeza De aquel momento Es también Aquí en Xalapa En donde nació Antonio López De Santa Ana Muchísimas gracias César Vergel Seguimos con El Estado de Veracruz Y sus maravillas Continuamos Zimpisagua Tiene su origen Desde la era prehispánica Se remonta Al año De 1116 Época En que los otomíes Establecieron Los poblados De San Marcos Y Zimpisagua Años después En 1547 El Virrey De la Nueva España Firmó los documentos Donde aparece Oficialmente Por primera vez El nombre De Zimpisagua De origen Nahuatl Que significa Tierra de maíz menudo O Mujer de cintura estrecha Mujer de cintura ¿Ustedes saben dónde, quién es y cómo se hacen las leyes que mantienen en armonía el hermoso estado de Veracruz? Acompáñenme para conocerla. Quédense conmigo y conozcan la sensacional sede del Congreso Legislativo del Estado de Veracruz. Acompáñenme para conocerla. Atención.